A ver, cómete tu pie, cómete tu pie, a ver, chupa tu pie, chúpame. Uy, uy, esa niña, qué bonita, qué bonita esa niña. A ver, chupa tu pie. Estamos en la sala de la casa de Jairito, por ahí está una foto de su wedding. Con vista a la calle. El carro de Jairito, el carro de su amigo y ahí está mi carro. Ya, a ti, a ti, a ti, a ver. Oye, mona, mona, mona. No me va a ver a la mona. Vamos al agua. Al agua, pato. No, 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 no. No, no, no.